Muy buena gente, soy Warchi Vamos a ver que en nuevo vídeo no nada Warchipuil, en esta ocasión estamos con Los Magos, el vídeo este va un poco Tarde porque Básicamente no lo tenía preparado, quería subir Otra cosa que no era Warchipuil, pero luego he pensado Vamos a subir Warchipuil porque si no se va a alargar mucho y al final Llega a entrar a Season y aún no he subido De la Warchipuil, estoy pensando en acelerar incluso el proceso De la Warchipuil para traerla lo antes posible Quizá dos la semana que viene Aunque sea entre semana o algo Quizá acompañaré otro vídeo, no lo sé exactamente Pero para que tengáis el máximo de build Posibles, porque si traigo uno a la semana al final Para enero traigo la última por ahí Entonces es como un poco tarde porque ya en febrero Habrá cambio, así que mejor Creo que las traeré entre esta semana y la semana que viene Intentaré traer ya todas las Warchipuil De los roles Que incluiré una de Magos de ADC Que mucha gente me lo ha comentado en plan Los olvidados, los ADC mágicos, ¿no? Pues también haremos un poco su build, porque en este caso vamos a hablar De los Magos normales, no de los Magos ADC, ¿vale? Así que haremos Pues ADC Mago, Asesino Guardian Y Y solo Pero también meteré quizá por medio de los Guardians, quizá los Guardians Junglas también, ¿vale? Para globalizar Un poco más y ser más concreto Con cada punto, yo creo que es un punto Bastante positivo para que la build sea Más completa todavía, ¿no? En no solo los Guardianes que se puedan usar Con build de support, sino también los Guardianes que se puedan usar Con build de jungla Para empezar vamos a hacer la de Magos, señores, ¿vale? Hay varios tipos de build de Magos Hay varios Starters distintos Cada uno decide hacer uno El que más se usó en la última LAN, ¿vale? Que es el más potente, entre comillas O así lo han considerado los pro-player Al menos en la parte del competitivo Ha sido el de comprar El Starter directamente del Warlock Shash Al dos, ¿vale? Vamos a poner esto aquí Warlock Shash al dos Y un par de pociones de cada, ¿vale? No vine a comprar las pociones Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿vale? Este Starter te da un potencial increíble En cuanto a early De aguante, ¿vale? De aguantar, ¿por qué? Porque tienes ahora mismo 175 más de vida 175 más de mana 30 de power No es que sea una barbaridad de power Pero no está mal Y te da una buena vida Y un buen mana Pero sobre todo lo más importante es Que vas a ir a por el Warlock Shash finalmente Que aunque sea una compra Que no es barata del todo, ¿vale? Porque vale 2.650 Si no me equivoco Te valdrá todavía 1300 más Evolucionarlo Desde el Tier 2 Pero Puedes hacer perfectamente En el primer back Que hagas Puedes alargarlo Depende de cómo salga la situación También Puedes llegar a alargarlo El back Hasta el momento En que te puedas comprar Los stacks enteros Hay veces que no podrás Que tendrás que backear antes Y que es recomendable Que si te obligan a backear antes Y por ejemplo Tienes unos 600 de pasta O 900 más bien de pasta Cuando backeas con 900 Que te compres las botas 1, ¿vale? Si haces el primer back Antes de comprarte esto Que te compres las botas 1 Es bueno, ¿por qué? Porque vas a tener ese 6% De movilidad extra Que no es mucho Pero total No vas a volver a backear Hasta que consigas Ya más o menos Unos 600 más ¿No? Entonces si tenías 900 Te gastas 300 Tienes 600 Consigues 600 más Tienes 1200 Te faltan 100 para comprártelo Básicamente esperarás a tener esos 700 Y luego te comprarás el Warlock Sash No os compréis las botas 2 Aunque tengáis 900 Porque entonces vais a tardar demasiado En el Golden Sash Y no es plan de tampoco Invertir esos 900 En el tier 2 de botas Porque luego sí que tendréis que esperar Tanto tiempo para el Golden Sash Que vais a tardar demasiado En hacer esos stacks Sería prácticamente Compezar primero botas Y luego los stacks Y no queremos hacer eso Queremos hacer la compra De los stacks Lo antes posible, ¿vale? La prioridad es tener esos stacks Cuanto antes mejor ¿Por qué? Porque nos darán mucho potencial Porque nada más acabarlo Ya nos dan unas stacks muy buenas de base Que son 300 de vida 400 de mana 50 de power Son mejorables Pero lo más importante Que ya sabéis que es Los malditos stacks Tú cuando consigues 100 stacks Con el Warlock Esos 600 de maldita vida Que te está dando Son una verdadera aberración Además del power extra Que te da Que ya sabéis que te da 0,6 por stack Al final 60 más de power Es un ítem que por su precio En sí No es muy bueno directamente Pero cuando lo consigues Max stacks Tienes 110 de power 600 de vida 400 de mana Es muy bueno Es un muy bonito Sabéis que hace tiempo Yo recomendaba siempre La build de doble stack Y demás Ahora hablaremos un poquito Sobre la build posible De doble stack Pero sobre todo Vamos a ver Un poquito las posibilidades De mago, ¿vale? Vamos a ver muchas posibilidades Este sería uno De los primeros starters Luego de botas Podemos decidir Entre hacernos Las de mago De magui O las de cooldown ¿Vale? De focus O sea, esto Depende del pick Hay algunos picks Que prefieren pillarse Las de cooldown Como por ejemplo Tot Hay gente que le gusta Mucho ir con cooldown Con tot Con otros picks Quizá la gente Bota más por las de daño Estas, ¿no? Con Zeus La gente a lo mejor Le gusta ir a por más daño Bruto directamente Es un poco a gustos, ¿no? Isis también suelen ir A por estas de daño Pero el cooldown Igualmente ya sabéis Que es muy bueno Ya que tenemos Mucho aguante con esto Y mucho daño con esto Ir a por las de cooldown Nunca hace daño Está muy bien Tenerlas de kill Cada menos Ya lo sabéis Pero bueno Esto es un poco la idea ¿No? Una de las botas Será lo que nos compraremos Y luego Seguiremos avanzando Con la win De tercer ítem Tenemos varias opciones ¿Vale? Una opción muy buena Es la de la penetración Obsidian Shard Con esto ya nos da La posibilidad De tener ese daño extra Muy importante En los objetivos Ya que van a tener Algo de resistencia mágica Los blandos no Ya sabéis que los blandos No van a comprar Las auras mágicas No se están llevando tanto Así que tampoco Que sea súper Súper necesario El problema es el solo laner El solo laner Va a ir bastante rápido A portanqueo Y si tú eres un mago Y tienes un solo laner En la cara todo el rato Le vas a tener que estar Pegando a él Por desgracia Si eres un tot Que estás muy lejos A veces no te hace falta Pensar tanto en el obsidian Aunque va muy bien Hacerlo igualmente Pero no te hace falta Tanto pensar en el obsidian Puedes pensar Por una compra más agresiva Como es un desolation ¿Vale? La compra del desolation Es una compra que te va Muy bien contra blandos Mucho mejor contra blandos Y es cooldown Que el cooldown Es muy importante A la hora de hacer una build De formar una build Para meter presión Y después del desolation Podemos ir incluso A por tauti Antes que a por la penetración Como bien digo Si tenemos ciertos picks Que son muy buenos Contra los blandos Y no nos pueden hacer Mucha presión O mucho bodyblock Quizá eso Warriors O Guardians Pues es muy bueno También ir a por una build Que nos dé una presión Muy bestia Para lo que es la backlane Un tot por ejemplo Con esta build ahora mismo Puede perfectamente One shotear a un pavo Y tú no tienes que acercarte Prácticamente a nadie Y tenemos una buena situación Tenemos cooldown Tenemos daño Mucho daño Y lo que no tenemos Es penetración Más que los 20 Que nos da esto Más los 10 Que nos daría esto 30 de penetración Pero es que los hunters Por ejemplo Pueden tener 30 y cuantos ¿Sabes? 30 y pico 40 Como mucho de protecciones Le dejamos casi a cero De protecciones con esto Y le haríamos mucho daño A lo mejor iríamos Con unas botas de cooldown En vez de con las de daño También es posible Pero en cualquier caso Haríamos muy buen daño Con esta build ¿Vale? Después tendríamos que hacer 100% el obsidian ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta Que si vamos a obsidian De primero Antes que incluso el desolate Tendríamos que hacer Este orden ¿Vale? Obsidian Tauti La tauti nos va a dar Muy buen daño Ya que tenemos el daño Del warlock sash Combinado con los obsidian Aquí no podemos apreciar También el daño ¿Vale? Porque no tenemos que contar Ni siquiera el 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 Buffo de los stacks Del warlock Y es una putada Porque no nos va bien Para valorar exactamente El daño que haríamos Pero en cualquier caso Se notaría mucho El power que tendríamos ¿Vale? Realmente es Bastante interesante de ver Y Está muy bien ¿Vale? Después iríamos a por Desolation igualmente Desolation es una compra Muy muy buena Porque da esa penetración Ese daño Ese cooldown E incluso Lo que parece que no es tan útil Que es que cuando una persona muere Recibes una asistencia O una kill Recibes un segundo de cooldown Eso a veces te puede salvar la vida En caso de algún dash Que te queda un segundo Para lanzarlo Y alguien se lleva una kill Y tú te llevas asistencia Y puedes tirar el dash antes Eso hay que tenerlo en cuenta Porque es una pasiva Que no es que sea la bomba Como lo era antes Quizá que te resucía el cooldown Como 5 o 10 segundos Pero Ahora es mucho más viable el item Porque tiene un precio Mucho más asumible Y es mucho más bueno En cuanto a Bueno pues Estar base Más que por la pasiva Y de último Pues yo personalmente Soy más fan Del Cronos Pendant Sabéis que me gusta mucho Ir a por Cronos Pendant Porque el cooldown Es daño Todos lo sabemos Y el Cronos Pendant Nos da un cooldown absurdo Si vamos con esta build Tenemos 30% de cooldown ¿Vale? Más el Cronos Pero además Tenemos la posibilidad De comprarnos la poción de cooldown La de daño Que nos da 10% de cooldown Así que nos pondríamos Con 40% de cooldown Así que estaríamos perfectos Para tener esta build Y tener un daño brutal Hay gente que en BT cooldown Prefiere ir a por daño más bruto Es una opción también Muy viable Y la gente puede ir Incluso a por un book of tot ¿Vale? Hay gente como Pretty Prime Le gusta hacerse de último El book of tot Que es una compra Que dices Stacks de último Pero es un item tan bueno Que da tanto potencial Porque tienes que tener en cuenta Que en el momento en que te lo compras Te da 100 de power Y te da un 3% De tu mana convertido en power Que el 3% de tu mana Cuando estás a level máximo Es tranquilamente 3.000 de mana Con los items que tienes 3.000 de mana 2.500 Estamos hablando de quizá En vez de 100 de power 150 de power Más o menos Con ese 3% extra Y 150 de power Es muy buen power Luego lo conseguirás stackear Y vas a tener Una barbaridad más de daño ¿Vale? O sea que realmente Este item acaba dando Unos 160 de power Pero luego hay gente Que también le gusta más Ir a por la opción más agresiva Como es un soul river No te da tanto tanto daño Como un book of tot Pero te da El burst explosivo De ese 10% extra de daño Cuando metes el castañazo Con la skill Que eso En una knife de Janus En una knife de tot Quizá hace la diferencia Entre matar a un tío O no matarlo Así que también es una opción Muy viable Yo personalmente Soy más fan del cronos Pero oye Para gustos colores Para eso están ¿No? Vale después vamos a hacer Otro starter Está el otro starter también Que es una opción Muy viable tranquilamente Que es empezar con el book of tot Alto ¿Vale? Ahora encima lo han mejorado Para que sea más barato Y podrás comprarte las pociones Este starter te va a convertir En mucho más blando Tenéis que tener en cuenta Que esto normalmente Lo tendréis que hacer Con picks como tot Vulcan Podréis hacerlo Incluso Vulcan Fuciate lo piensas un poquito ¿No? Picks con mucha lejanía Mucha distancia No van a buscar nunca El enfrentamiento Un Janus también podría hacerlo Perfectamente ¿No? Una Isis por ejemplo Nunca recomendaría hacer esta build Aunque podrías hacerla Y salirte bien alguna partida Vas a tener tan poca vida En early Que normalmente van a hacer Mucho focus y vas a morir Por lo cual Es recomendable con picks Que tengan bastante escape Como es Zila también Y que tengan Un buen daño Y una buena distancia ¿Vale? Un Agni también Podrías hacértelo Por ejemplo Para tener un poquito Más de daño Pero tienes que ir con cuidado Porque bueno Agni es bastante melee Con las skills Así que hay que ir con cuidado ¿Vale? Entonces serían prácticamente Lo mismo que hemos hecho Antes con el Warlock Shash Pero básicamente Teniendo en cuenta Que lo que no vamos a hacernos Es el orden Esto es lo que digo Lo que no nos vamos a hacer Es pues los Warlock Shash Por lo cual De último Podemos decidir De la misma forma El Soul Reaver Para ser más ofensivos O el Cronos Pendant Aquí tenemos que decidir Entre estos dos ítems Solo ya No tenemos que elegir Entre el Soul Reaver Cronos Pendant O Book of Tod para daño Porque el Book of Tod Ya lo tenemos comprado Tenemos mucha menos vida Pero tenemos mucho más daño Y con esto podemos tener Más cooldown Porque ya tenemos El daño extra Del Book of Tod Y realmente se nota En cuanto al daño O con esto Para hacer muchísimo más daño Ya Yo soy como digo Fan del cooldown Porque el cooldown En los magos Es muy importante Tener la skill cada menos Muchas veces dirás Pero si es que yo Solo quiero dar una skill No, no, no Solo eso Es el escape La posibilidad de escapar Con un Dash de Tod El Cronos Pendant Es demasiado bueno Con un Dash de Fila Un Dash de Agni Cualquiera de esos personajes Que necesitas escapar Que tienes que hacer tiempo Que tiras la de Hitch Y esos dos segundos Que te recortas Gracias a tener el Cronos Pendant Te hacen suficiente Para poder sobrevivir A un Warrior Por ejemplo Y eso es muy importante O un asesino Así que yo personalmente Prefiero Cronos Pendant A todos los otros Pero también ya digo Que si estás mejor posicionado Quizá te renta mejor Un Soul River Para meter más presión Porque meterás más daño Y es real Metes más daño Lo que pasa que Metes más daño boost Y con este metes más daño constante Así que bueno Depende como un poco Quieras plantear Y que setup tengas Depende del setup que tengas Con un Isis A lo mejor Cronos Pendant No lo quieres O a lo mejor quieres el Cronos Pendant Porque estoy midiendo Todo el rato bolazos Y porque me va muy bien Para tener otra vez el silencio Tirar la ulticada muy poco Tener el 1 todo el rato Para moverme bien Como digo Va mucho a gustos Esto podría ser prácticamente Los dos starters que hay ¿Vale? El de Warlock Shash O Soul Trap Luego tenemos Otros starters Que ya no están tan de moda Pero que son también viables Que son con ítems de Lifesteal El Lifesteal ahora mismo Está un poco abandonado A pesar de que hubo una época Que estaba ahí muy fuerte Y se compraba siempre Así que eso hay que tenerlo en cuenta Que serían ítems más rollo Bancroft Talon ¿Vale? Compraríamos con el Bancroft Talon Para ir a la build de Bancroft Talon Tenemos que ir a una build Con un Sands of Time O con un Soul Stone ¿Vale? Normalmente Sands of Time Yo lo recomiendo más Porque da ese 10% de cooldown Que por 800 de precio Solo el cooldown ya lo vale Directamente Ya lo vale Muy bueno este ítem Sands of Time Además del MP5 Que te da cuando tienes poco mana Y se nota mucho Lo iríamos a por el tier 1 del Bancroft Podríamos ir tranquilamente Para empezarlo así Si es lo que buscamos Si es lo que buscamos Es un early Bancroft Para tener bastante daño Ahora que han subido El Teeny Trinket Pues está mejor todavía Porque tienes un poquito más de power Y tendrías 40 de power Con estos dos ítems Además de un poquito de lifeteer Que eso no lo vas a notar mucho al principio Pero bueno Luego iríamos a por un Bancroft Iríamos a por botas Y sería algo prácticamente Como lo que hemos hecho Con la build del Buc of Tod Pero yendo a por la opción Del Bancroft de primero Que nos dará mucho más early Pero nos quitará un poquito De daño late Porque no tenemos Pues yo que sé La opción de O sea el Warlock Sides Nos da un poco más de power Que el Bancroft No nos da ese lifeteer Pero nos da más vida Y eso es muy potente O simplemente el Buc of Tod Pues nos da más daño directamente Porque acaba dando mucho más power Y nos da mana Que eso también es un punto importante A tener en cuenta el mana ¿Vale? Pero es una opción bastante viable Y el lifeteer muchas veces Nos puede salvar en early En momentos early Además de que el Bancroft Cuando estás low de vida Y en early Es demasiado fuerte Porque te llega a dar Hasta 200 de power Cuando estás low Y eso en lo que es Los primeros minutos O sea que te venga una exila Por ejemplo Que está al 20% Porque la ha dejado low Y te tira un 2 Y te quita 600 Por lo menos y dices Pero si estás a level 9 colega Da igual Te destruye porque tiene 200 de power Es así 200 de power Que ha conseguido gracias al Bancroft Que no podría conseguir Con ningún otro ítem A ese precio tan pronto Entonces hay que tener en cuenta Las posibilidades La preferible La que han usado los proplayers Seguramente sea la mejor Warlock's Ash ¿Por qué? Porque es más segura Para hacer más carry Probablemente la que para hacer más carry Sea Bancroft O Book of Tod Yo creo que Bancroft Es la mejor para hacer carry En rollo ranked Porque es más early Y el early es muy importante Para conseguir control en medio Y sobre todo Pues picks agresivos Y bueno Creo que esto es un poco Todo lo que tenemos que hablar De build de mago Realmente no creo que haya Mucho más de De lo que hablar Hay algunos ítems Como Doom Orb Ahora que se está poniendo Un poco de moda también ¿Vale? Y se está haciendo una build De más hermosa Early Con Doom Orb Porque ya sabéis Que le metieron un buff Y se está haciendo la gente Pues starter más Doom Orb Al uno ¿Vale? Que sería bueno esto Que también lo buffaron Que está muy bien Y van directamente a la Doom Orb ¿Vale? Con la Doom Orb Ahora que está mejorada Y tienes que stackear menos Pues pierdes menos potencial Y consigues bastante early Pero bueno Para hacer una Doom Orb Yo prefiero ir directamente A por el Bancroft Solo que el Bancroft No te da mana regen Y el Doom Orb Si el Doom Orb te da Un poquito de mana regen Y mana 7 MP5 La verdad es que está bien Pero como tienes el starter Con el Bancroft También va bastante bien Solo que esta build Te va a dar mucho early Mucha agresividad también Y no tendrás que estar low de vida Para tener ese 140 de power Que te da la Doom Orb Que no te da el Bancroft Hasta que no estás Un poco tocado Así que realmente También es potente Y sobre todo Lo que es Es muy barato Un item de 2500 Que te da 140 de power O sea 2500 2050 Que te da 140 de power No existe más que aquí Pero claro Tienes que stackearlo Y no morir Tienes que jugar bastante seguro Y tienes que tener en cuenta Que vas a estar Pues con ese peligro ¿No? Hay gente que incluso Hace Doom Orb Y luego va por cosas como Botas y stacks Porque le mola tener Bastante sustain Pero quería un poco de early Y va por algo así Que no es descabellado del todo Pero ya es stacks de tercero Que depende como esté la partida Hasta que arde tercero Tienes que pensártelo ¿No? Tienes que pensártelo Así que bueno Creo que lo dejaremos Aquí Y la build esta La podríamos acabar Como digo De la misma forma Que casi todas Al final Los ítems core Siempre suelen ser El obsidian Spirit of desolation Y tauti Además de las botas Las que queramos coger Porque esos son Ítems prioritarios Y luego ya tendríamos Que optar a por lo que Veamos nosotros más De que nos guste Más el cooldown Más el burst Más el Stacks de mana Podemos hacer unos doble stack Como he dicho tranquilamente Pero no es tan recomendable Porque es bastante late Pero hay gente que se hace Stacks de vida Botas Stacks de mana Y luego se hace un obsidian Y te cogen Y te parten la cara Porque va a doble stack Sabéis que el doble stack Es muy potente Lo que pasa es que Es lento Es lento Así que tú decides Depende como vaya la partida Si a lo mejor la partida Te va de lujo Has conseguido el warlock Sabes porque te ha llevado Una kill en el No sé qué Puedes optar a por un doble stack Directamente Como digo Warlock Botas Stacks otra vez Del book of tot E incluso triple stack Cuando humor se hace Alguna gente Te hará directamente Pero bueno Eso va demasiado tarde A la penetración Y a lo mejor Te quedas un poco cojo Pero bueno Para gustos colores Así que ya sabéis un poquito Estos son un poco Los ítem que ahora mismo Están más en el meta Como digo La doom orb Ha entrado hace no mucho El resto de ítem Pues bueno Un diviner ruin Como sabéis Siempre que hay algún Healer Pues es recomendable El polinomicon Se puede llegar a usar Con picks como Exila Todo te he visto Alguna gente Usarlo muy descabellado Isolatium es muy situacional Alguna vez te lo puedes Comprar de último En vez de comprarte Pues algo como he dicho Del chronos pendan O el soul river Puedes comprarte un isolatium Para ser más molesto Y el asclepius Es simplemente para tema De healers Y todo eso Que ahí no hemos entrado Mucho en detalle Por el tema healers Porque bueno Quizá hablo con el tema healers Con más con los guardians Porque tenemos a silvanus También con el lotus crown Y demás Y podremos meter a gel Ahí en el saco Ya veremos como lo hacemos Poco más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que Que os haya servido Y ayudado Que básicamente lo que quiero Es que tengáis una idea De como buildear y demás Y poco más Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Warchiwild Hasta luego